Se destapa Me basta con su mirada Cuando no la tengo enfrente Hago un mapa de su cara Está dentro de mis ojos Pero se derrama Se derrama Y con su mirada De cualquier tormenta Soy capaz de hacer un cielo azul Pero Cuando se levante niña Se lo dices tú Se lo Se lo dices tú Y si no descansa su alma En silencio me transformo Que no le moleste el mundo No hace falta Que me digan nada Pa' arreglar su sala Me basta con su mirada Serena va en el aire Y no hay paz en esta calma Menos mal que somos dos Para extrañarla Y se me derrama Y con su mirada De cualquier tormenta Soy capaz de hacer un cielo azul Pero Cuando se levante niña Se lo dices tú Se lo Se lo dices tú Que a mí me encanta la fuerza Y el coraje Se lo dices tú Con tus ojos Con tus ojos y a ti que más te da Se lo dices tú ¿Por qué? Que no me dejes a mí, con este corazón Se lo, se lo dices tú Yo no encuentro una razón para hablar de ti Hace falta una canción que te estoy escribiendo niña Lo que pasa es que siempre te hablo cuando estás más dolida Se lo dices tú, a mí me falta la fuerza y el coraje Se lo dices tú, se lo explicas tú que sabes Se lo dices tú, se lo dices tú Con tus ojos y a ti que más te das Se lo dices tú, porque no me dejes a mí, con este corazón Se lo, se lo dices tú Si a mí me falta la fuerza y el coraje Se lo dices tú, se lo explicas tú que sabes Se lo dices tú, se lo dices tú Con tus ojos y a ti que más te das Se lo dices tú, porque no me dejes a mí, con este corazón Se lo, se lo dices tú, se lo dices tú Se lo, se lo dices tú Se lo, se lo dices tú Se lo dices tú, se lo dices tú Se lo, se lo dices tú